Hola, me llamo Cindy y estoy aquí en representación de Partners Healthcare y queremos invitarte al El Mundo Latino Career Expo. Acompáñanos. Jueve 29 de marzo, nosotros siempre estamos en búsqueda de nuevos talentos. Si usted anda en búsqueda de un trabajo y tiene deseo de crecer en una compañía, Partner es el lugar para ti. Nosotros tenemos posiciones disponibles en el Departamento de Informática, Financia y Recursos Humanos. Te esperamos jueves 29 de marzo en el Latino Career Expo. ¡Te veo allá!